¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz tarde de domingo. Vamos a actualizar un poquito algo de información sobre el caso Daniel Sancho tras esa sentencia a la que fue condenado, ya sabéis, cadena perpetua, hace poco más de una semana. Aprovechando que esta noche, a partir de las 10, 10 de la noche, ahora española, estaré también en el canal de la periodista de Nicaragua, Laura Rodríguez, para departir con ella sobre el caso Sancho, el tratamiento mediático y las últimas polémicas que evidentemente están enfocadas a esos audios que Rodolfo Sancho le envió al testimonio, al testigo Nilsson Domínguez y que nos ha encendido a todos las alarmas. Será a partir de las 10 de la noche. Antes, para los interesados en el proceso, el caso Daniel Sancho ya la espera de que los abogados de su defensa presenten el primero de los recursos. Después insisto de que el ciudadano español, es verdad que cuando digo chef, muchos me decís, no le llames así porque tampoco lo es, estoy de acuerdo, es decir, el ciudadano español Daniel Sancho fuera condenado a esa cadena perpetua. Como sabéis, 24 horas después, menos de 24 horas después de esa sentencia, Daniel Sancho fue trasladado ya de cárcel desde donde estaba, desde hacía prácticamente un año, en Samui hasta Surat Tani, Surat Tani que es una de las cárceles también más duras de Tailandia y además masificadas, ¿no? Ahí exactamente estamos hablando de unos 5.000 presos encarcelados por delitos de sangre con unas condiciones extremas y que duplica su capacidad. En las últimas horas, gracias también a la agencia F, hemos sabido de una petición, algo desesperada, según tilda en algunos medios de comunicación, de Daniel Sancho que ya ha pasado por ese protocolo COVID que ya tuvo también que pasar cuando llegó a la cárcel de Cosa Mui y que por tanto ya ha podido recibir las visitas. De hecho, el otro día Silvia Bronchalo pudo ir a ver ya a su hijo en su nueva ubicación, en su nuevo centro penitenciario en Surat Tani, hasta donde yo sé creo que va a poder recibir una visita a la semana y va a poder hacer dos videollamadas. Bien, pues hasta donde sabemos, ahora mismo la intención de Daniel Sancho es saltarse el periodo de adaptación. Os explico, ahora mismo el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha sido trasladado al módulo 6 de esa prisión de Surat Tani, 600 kilómetros al sur de Bangkok. Es un módulo de alta seguridad y donde comparte espacio con otros 20 presos más. Uno de ellos es un joven de origen austríaco, por lo que entiendo que con él al menos podrá hablar inglés en una de esas primeras preguntas que también trascendió que había hecho Daniel Sancho al llegar a la cárcel de Surat Tani, si aquí alguien hablaba inglés. Este espacio, como os digo, forma parte de la llamada zona de adaptación de la prisión y aquí es donde presumiblemente Daniel Sancho tendrá que pasar varias semanas antes de poder ser trasladado ya a un módulo oficial que es donde podría empezar a practicar deporte y hacer otras actividades. Daniel Sancho considera que no necesita de ese proceso de adaptación, no necesita de ese proceso de adaptación, después de haber permanecido encerrado en una prisión ya de un país, del propio país, de Tailandia, en Koh Samui y la petición desesperada que habría hecho es por favor sáquenme lo antes posible de aquí, sáquenme lo antes posible de este módulo 6 de alta seguridad donde durante unos días, unas semanas, pues no podrá hacer deporte ni otras actividades porque tiene que estar aquí, en esa zona o en ese proceso de adaptación donde sí podría recibir, al menos, se ha dicho, una visita a la semana y esas dos videollamadas. También trascendió una conversación privada a la que tuvo acceso tardear de Daniel Sancho con su padre después de conocer la sentencia. Esto es lo que le habría trasladado Daniel Sancho a su padre, a Rodolfo. Es muy injusto todo, todo ha sido un accidente, se va a demostrar, de momento no solo no se ha demostrado sino que ha sido condenado a una cadena importante, a una pena importante como es una cadena perpetua. Me quiero defender hasta el final, en su derecho está, faltaría, no entiendo esa cadena perpetua, no es justo, yo únicamente me defendí, solo me defendí. Esto es lo que le dijo Daniel Sancho a su padre tras conocer la sentencia, según reveló Tardear hace unos días, insisto que Silvia Bronchalo sí que se ha podido ver con su hijo y Daniel Sancho le habría trasladado otra petición a su madre y es que por favor solucionaran los conflictos que tienen entre ellos Rodolfo y Silvia Bronchalo, algo que intenten reducir las tensiones entre ellos, algo que por ahora, no sé si se ha producido, evidentemente de una forma pública, parece que siguen manteniendo una relación bastante hostil. Esto último que os digo, que les ha pedido a sus padres que traten de reducir las tensiones, lo publicó o lo han revelado fuentes cercanas a la familia, al diario La Razón. Paralelamente esta semana que empieza mañana lunes, es también interesante desde el punto de vista del caso, porque HBO Max estrenará el próximo 12 de septiembre los tres últimos capítulos del caso Sancho. Ya sabéis que se estrenó el capítulo cero, justo el día que se iniciaba el juicio, faltaban tres, y en ese capítulo cero se fue especialmente contundente porque Rodolfo Sancho ofrecía unas declaraciones, en el 80 o 90% del capítulo estaba basado en una entrevista que le hacen al actor en Fuerteventura, unas declaraciones, y evidentemente recibió, digo evidentemente porque las productoras trabajan así, cuando se conceden estas entrevistas, recibió una compensación económica por ello. En su momento los abogados aseguraron que lo hizo para cubrir la necesidad económica que supone salvarle desde un punto de vista legal la vida a su hijo, acordaros que también trascendieron unas supuestas declaraciones de Silvia Bronchalo que consideraba o quien considera que ese dinero está manchado de sangre y también esa serie. En este sentido, Cuarzo, Cuarzo que es la productora de este documental llamado El caso Sancho, se ha pronunciado a partir de su director, de Juan Ramón Gonzalo, y ha dicho vais a ver a un Rodolfo muy diferente al que vimos en el capítulo 0. Es un tema muy sensible y lo hemos tratado, nos dice el director de Cuarzo, con mucho cuidado. Hemos investigado mucho porque sabíamos que era un tema de mucho interés. Veremos qué es lo que han investigado, mucho, cómo se trata, estaremos aquí evidentemente para reaccionar a los capítulos a esos tres nuevos y últimos capítulos, entiendo yo, de la serie documental basada en el caso Sancho y que lleva este nombre, el caso Sancho. Paralelamente a esto, otra persona pública que se ha pronunciado en las últimas horas sobre el caso Sancho y de una forma especialmente contundente, ha sido Mercedes Milá. Mercedes Milá, que estaba en el festival de Vitoria, estoy tratando de buscar porque lo tengo todo por aquí apuntado, si no lo voy a buscar aquí para que tengáis las declaraciones exactas. Estaba en el festival de Vitoria, de televisión, que se ha clausurado, que se clausuró ayer, y fue preguntado por el caso Sancho. Ya sabéis que ahora está de moda preguntarle a todas las caras públicas, a todos los rostros públicos, qué opinan sobre el caso Sancho, sobre la sentencia y interpelada por la sentencia, la periodista ha sorprendido porque señala también a Rodolfo Sancho. Es más, de la sentencia dice que le parece muy bien, categóricamente, muy bien, muy bien, aunque hace esta acotación, dice, supongo que se la suavizará con el paso de los años, que la sentencia se irá suavizando, dice ella, con el paso de los años, veremos qué sucede, ya sabéis que todavía no usan la sentencia firma, caben esos recursos, veremos si hay perdón real, qué supone ese perdón real y luego ya el posible traslado, ¿no? Yo creo que no será antes de 8 y 10 años a una cárcel española, a pesar de que la familia de la víctima, de Tuina Rieta, pide que es que el responsable, el asesino, en este caso ya por una sentencia, pueda cumplir toda la condena en Tailandia. Pero ha desviado el tema Mercedes Milá y ha hecho hincapié en Rodolfo Sancho. Dice, al que no entiendo, después de decir esto, dice, al que sí que yo no entiendo, es al padre, a Rodolfo Sancho. Incluso interpelaba a los propios periodistas y les decía, vosotros lo entendéis, vosotros lo entendéis y los periodistas de que hablas de la actitud, dice sí, la actitud de Rodolfo Sancho dice, al que no entiendo para nada es a él, dice, no comprendo la cara como de ironía del intérprete, así como esa bajada por las escaleras del juzgado, refiriéndose al día que se leyó la sentencia. Con cara de sorpresa, Milá vuelve a repetir que no entiende que no entiende nada y también ha querido dar su opinión sobre el papel que ha tenido aquí la justicia tailandesa, dice, me han demostrado, me han demostrado los tailandeses que son muy serios en la justicia y adelante, tú, ha sentenciado la comunicadora, la presentadora, ¿no?, posicionándose uno, uno, a favor de la sentencia, eso sí, señalando a Rodolfo Sancho, al actor del que dice que no entiende absolutamente nada. Muy distinta fue la declaración, por ejemplo, del actor José Coronado que sí que de alguna forma ha apoyado abiertamente al actor y ha dicho es absolutamente terrible lo que le está pasando a Rodolfo Sancho, entendiendo o separando que no tiene nada que ver lo que ha hecho su hijo con lo que está pasando el padre y que le da todo el ánimo del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues, José Coronado contrasta muchísimo esta valoración, entiendo porque él también es del gremio y le conoce personalmente a Rodolfo, las personas que son del gremio de la interpretación creo que están cogiendo algo de seguridad en todo esto y están separando la noticia del papel del padre, no ha sido como veis el caso de Mercedes Milá que lo ha dicho abiertamente no entiendo este hombre no entiendo la ironía que usa no entiendo su actitud no entiende nada Mercedes Milá en unas palabras que como siempre en un caso que está polarizado han sido muy aplaudidas por una parte y muy criticadas por otra asegurando que estaba juzgando a Rodolfo Sancho sin conocerle sin ponerse en su piel y que estaba de alguna forma haciendo prejuicios sin que la cosa fuera con ella claro también entiendo Mercedes Milá vas allí te preguntan es verdad que siempre tienes la opción de decir bueno pues yo a esto no quiero responder normalmente cuando te preguntan por el caso Sancho y respondes ya sabes que aquello que digas va a gustar a determinadas personas y no va a gustar a otras es muy difícil a día de hoy opinar sobre algo tan polinizado por diferentes cuestiones y sin que nadie se sienta que no está representado por tus palabras o incluso violentado o se enfade está complicado bueno esta es la última hora de Rodolfo y Daniel Sancho de Daniel Sancho Rodolfo Sancho a la espera de lo que suceda en los próximos días también a la espera de la reacción que haremos por supuesto también desde este canal del final y de los episodios del caso Sancho esta noche os insisto si queréis tenéis una cita a partir de las 10 de la noche en el canal de la periodista Laura Rodríguez donde vamos a estar charlando un rato largo sobre todo esto y todas las preguntas que ella o la gente de su comunidad me quiera hacer vosotros podéis también hacer comentarios sobre este vídeo en la caja de comentarios que os han parecido las palabras de Mercedes Milá estáis a favor no estáis a favor que os ha parecido esa petición de Daniel Sancho también al número de teléfono del canal ya sabéis lo tenéis en la descripción del vídeo número de teléfono al que podéis enviar notas de voz vía whatsapp mensajes también vía whatsapp y gracias a todos aquellos que también estáis enviando algún visum alguna aportación económica al creador os lo agradezco muchísimo sois muy amables sois muy generosos gracias de verdad a ese número de teléfono se os quiere mucho gracias también a todos los que os estáis suscribiendo al canal nosotros queremos seguir creciendo suscribirse es gratis así que bienvenido bienvenida aquí es un canal de salseo de merequetengue pero toda la información del caso Sancho también la vais a encontrar puntualmente y gracias a los que os estáis haciendo miembros del canal que para mí tiene un valor incalculable porque gracias a vuestro apoyo todos los que seamos miembros el canal pues va a poder seguir adelante sin la necesidad de depender ni de visitas ni de otras cosas pero claro para eso necesitamos miembros y ser más miembros en fin yo entiendo que hay gente que puede hay gente que no puede gracias a los que han podido y se han hecho miembros y a los que me estáis siguiendo también porque no en la cuenta de Instagram arroba alberdomene que ahí me encontraréis redes sociales sobre todo en Instagram ahí también estamos creciendo también haremos diferentes acciones arroba alberdomene en Instagram de acuerdo os espero a disfrutar de lo que queda de domingo es importante respirar disfrutar sobre todo hoy tenemos cita a las 10 no en mi canal cuidado hay que buscarlo en el canal de Laura Rodríguez si lo buscáis lo encontraréis mañana si eso pues a lo mejor hacemos algún resumen de lo que hayamos dicho gracias de corazón gracias de corazón y como siempre os digo últimamente pura vida amigos nos vamos chao hasta mañana ¡Gracias! Y ya está.